Estimados amigos, buenas tardes. Este próximo domingo 23 de junio se realizará una subasta en los pinos de terrenos y viviendas incautadas al crimen organizado. El servicio de administración y enajenación de bienes que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público difundió en días pasados la subasta de 27 bienes inmuebles que fueron incautados al crimen organizado ubicados en 12 estados del país. En Cancún, una residencia en la zona exclusiva de Isla Dorada, en la calle Isla Amorosa número 36, tiene un valor de subasta de 9 millones 716 mil pesos. La propiedad era de Juan Daniel Velázquez Caballero, alias El Talibancillo, también conocido como T-52, exlíder del cártel del Golfo en la entidad detenido en 2015. Otro de los inmuebles que sobresalen en la subasta es el departamento 202 del edificio Elbrus, ubicado en el número 215 del fraccionamiento Altitud, punta vista hermosa en la colonia Guerrero de Cuernavaca, Morelos. Ahí fue abatido Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, líder del cártel Beltrán Leiva. El gobierno federal solicitará un precio de salida de 3 millones 580 mil pesos por el departamento que aún conserva recuerdos de la cruenta balacera que se suscitó. Se aprecian los orificios de los disparos en las paredes. La propiedad de Juan Daniel Velázquez Caballero La finca, ubicada en el municipio mexiquense de Naucalpan, llamada Los Tres García, en el ejido de Los Remedios, perteneció a Carlos Montemayor González, alias El Charro, suegro de La Barbie, de Edgar Valdés Villarreal La Barbie. El precio de salida del inmueble, marcado como lote 26, supera los 32 millones de pesos en el precio de salida. El lote con número de lista 14, propiedad de Francisco Javier Arellano Félix, será subastado con un precio de salida de 15 millones de pesos. Se trata de una casa habitación ubicada en el lote número 1, Manzana 4, del fraccionamiento campestre Rancho Leonero, en Santiago Los Cabos, Baja California Sur. Un conjunto de tres departamentos en el edificio 505 de la calle Santa Teresa, en Reynosa, Tamaulipas, fueron incautados a Mario Armando Ramírez Treviño, alias El X-20, uno de los líderes del cártel del Golfo. En alguno de los tres departamentos fue donde Ramírez Treviño fue capturado durante un operativo de las Fuerzas Federales. Una casa en Jutepec, en el estado de Morelos, incautada a Raúl Flores Hernández, alias El Tío, integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, saldrá a la venta en un precio de 6 millones 419 mil pesos. El anterior dueño del lote con el número de la lista 19, ubicado en calle Misión San Miguel, en el fraccionamiento Misión del Mar, en Playas del Rosadito, en Baja California, era Raidel López Uriarte, alias El Muletas, exintegrante del cártel de los hermanos Arellano Félix, y luego aliado del cártel de Sinaloa. El precio de salida de este inmueble supera el millón de pesos. Finalmente, estimados amigos, una finca de 45 mil metros cuadrados con caballerizas y espacio para ganado en Jilotepec, en el estado de México, es subastada con un precio de salida de casi 4 millones de pesos. Y bueno, estimados amigos, además de estas propiedades, un motel, ranchos, casas habitacionales, terrenos y hasta un bar, serán subastados, como se los mencionaba al inicio de esta nota, por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para beneficio de la Comunidad de la Montaña en Guerrero. En total, son 27 inmuebles que serán ofrecidos en el Complejo Cultural Los Pinos, con un precio de salida de 176.5 millones de pesos. También se ofrece una casa habitación en Manzanillo, Colima, que fue asegurada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Esta casa habitación en abril de 2013 se ofrece en 1.7 millones de pesos. También otra en Naucalpan, en el estado de México, donde las autoridades liberaron a un hombre que había sido plagiado. Esta casa se ofrece en 474 mil pesos. Además de un motel en Sonora, que abrirá con un precio de 2.6 millones de pesos. Y el Bar Liquids de Oaxaca, en venta también, por 5.3 millones de pesos. También están un terreno y una casa relacionados con una explosión provocada por material pirotécnico en Culiacán, Sinaloa. El terreno tiene un precio de venta de 215 mil pesos. En esa dirección murieron tres personas a causa de la explosión, mientras que la casa fue asegurada por la entonces PGR, luego de que se inició una averiguación previa por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Esta tiene un precio inicial de 421 mil pesos. En la página del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes está disponible más información sobre la tercera subasta que realiza el gobierno de López Obrador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!